¿Sabes? Lo mío es la música, cabrón. Cuando siento esa vibración de la gente conectándose con lo que hago. Y me siento feliz, güey. Y pasa que en algún momento haces clic y te das cuenta que vas con vos. Vas manejando con las ganas de celebrar que es la ruta de la energía. La energía que la gente quiere liberar, cabrón. Pones la pista indicada, creas la atmósfera perfecta, la audiencia se conecta, la audiencia es tuya, tienes el control, eres el capitán de la nave, güey. The fucking captain, bitch. Ahí la gente está en el cielo. Lo demás es selectas. ¡Suscríbete al canal! Every style is ready to burn ¿Por qué estás enojada conmigo, hija? Debería ser yo el que esté molesto contigo Estaba pensando en cómo protegerme de ti Protegerte de mí La ciudad entera se tiene que proteger de ti, papá ¿No has visto cuántas personas has dejado sin trabajo? A ti lo único que te interesa es la plata El poder Por eso siempre me vas a dar vergüenza ¿Por qué me da una barra? ¿Por qué me da una barra? ¿Por qué me da una barra? ¿Por qué me hablas así, hija? Yo te amo. Sé que eres un poco rebelde, pero... No sigas con tu juego. Porque vas a perder. Y vas a perder mal. Yo no soy oponente para ti. Yo no te tengo miedo, papá. Por eso estoy orgulloso de ti. Porque eres valiente. No sé qué voy a hacer para protegerme de ti, pero te advierto que no te va a gustar. Te voy a dar donde más te duele, corazón. Bien. Si quieres negociar una tregua, sabes dónde estoy. Adiós. Pelicosa. Aquí está, cabrón. Mario Kart fucking 64, cabrón. In the house, güey. Qué chido, güey, cabrón. No seas estúpido. Oye, ¿por qué no hacemos un video con Lucía? Él y con Lucía. Ella baila. No hay a mí, ¿qué? Como eres un DJ increíble. Claro. Podríamos hacer un flash mob o un video de danza contemporánea y música. Agregarle efectos también. Está chido. Podría ser trajes LED. Ventura fluorescente, por ejemplo. Sí. Eso le va a encantar a la gente. Bueno, Emily sabe bailar y tiene disfraces y todo eso. Eso, y Tania puede maquillar. A ver, cabrón. Decídete. ¿Te vas con la pinche vampira o te vas con la tarzana? Le di un beso a Tania. ¿Es en serio? No mames, güey. Qué asco, cabrón. Vas a oler a muerte ahora en adelante. Jonathan. Jonathan, tú, aparte del trabajo que presentaste con Emilio, no has presentado un trabajo personal. ¿Tienes algo? Pues estoy en eso. Estoy montando, recopilando información, cortando. Ya sabes, ¿no? No tienes nada. Bueno, pues tengo una idea de Vicente. Son dos dragones, dos brother way. Siempre estuvieron juntos. Uno de ellos quería quedarse viviendo para siempre entre los dragones. En cambio, el otro quería conocer el frío, güey. Claudia. En realidad, vamos a hacer una fiesta. Pero va a ser la mejor fiesta ever, cabrón. Va a ser buena si es que recogemos la identidad latinoamericana. Como los dragones. Latinoamérica está llena de carnavales y música ancestral. Como mayor laser. Sí, sí, claro. Mezcladas multiculturales. Música electrónica, bachamérica. ¿Y eso qué es? Son pinturas florecientes, güey. Vamos a hacer una fiesta con baile, mucho decorado. Y proyecciones. Como una instalación artística, futurista, pero mezclando todo. ¿Cachai? Está clarísimo. Jonathan me da mucha risa. Encuentro que es alguien muy auténtico dentro de su estilo. Pero somos muy distintos. Pero, nada, creo que Jonathan está en una etapa de desarrollo. Bueno, como todos. Pero creo que le faltan muchas cosas por aprender. Como que no le importa nada a nadie. O sea, yo creo que vendería a sus amigos por un poco de droga. La fiesta, vídeos musicales, güey. Yo, a mí, mis amistades me gusta que tengan una dirección. Que sepan un poco dónde van. Una ideología. ¡Gracias! 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 Te vi salir con la Lucía. ¿Y? ¿Te gusta? No, un poco. A mí me preocupa eso. No sé, es que la encuentro como un poco promiscua. Ay, mamá. No, 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 no me dejes comiendo sola, por favor. ¿Qué onda, mamá? Quiero hablar con la Lucía. Quiero hablar con la Lucía. Ya, ¿y de qué? Cosa que quiero aclarar. Lucía es... Y es hermosa. Casi que me deja sin palabras. Me parece pésimo. Es una mujer que tiene muy claro lo que quiere. Es una mujer con una fuerte personalidad. ¡No, no! Me gustaría que se circunscriba en el rango de la amistad. Punto. Prométeme que no me va a dejar en ridículo. Ay, Vicente, necesito aclarar algunas cosas importantes nomás. Ya, como lo hiciste con mi profesor de historia y terminaste atinando con él. Estaba ebria y además tu profesor era bien feíto. Bueno, y ahora no bebo. O como a los 13 que le contaste a la María Elena que estaba enamorado de ella. ¿Estaba ebria también en esa época o fue el éxtasis? O como a los 16 que le contaste a todo mi curso que yo soy la virgen. Basta, Vicente, pareces el juez, por favor. ¿Qué te importa tanto lo que piense la gente? No, 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 no. Pasen, pasen. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás? Bien. Qué sorpresa, por favor, siéntense. Bueno, yo hago a Claudia. Él es Vicente, el hijo de Claudia y es un genio del video. Él es el que editó los videos que te mostré, ¿te acuerdas? ¡Beleza, mano! ¿Cómo vas? ¿Cómo está él? Bien. Claudia. Joao es mi pareja. ¿Tu novio? Su novio, Pololo, enamorado. Somos compañeros de viaje. Como una pareja, pero más relajado. ¿Y hace cuánto tiempo que están así relajados? Como cuatro años. Claro, sí. Cuatro años. Por favor, siéntense y, no sé, ¿quieren un té? Les traigo unas tazas y tomamos té. Bueno, permiso. Sí, adelante. ¡Vamos! 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 ¿Puedo ser sincero, güey? Es un pinche marica, güey. Me da asco y, bueno, estaba sentado al lado mío, güey. No me gustan esas cosas. Tú sabes, yo lo veo seguido, sí, lo veo seguido. Yo pongo música y todo eso. Pero no me relaciono para nada. Pero nada con los putos. Me voy a poner un poco violento. No quiero hablar de este tema. He tenido algunos altercados con gays. Me voy a poner un poco violento. ¿Tú crees que es muy bacana andar limpiando water? Y, no, y los buenos son más cochinos. Pero, nada, igual me da monedas, pues, ¿cachai? Y aparte que es como un ratito, ¿cachai? En la noche, igual como que pasa piola y la hago corta. Y de ahí me voy para la casa y me voy con una monedita. Ay, tengo miedo. Ah, tranquilo, hermano. Todo va a estar bien. Va a salir bien, ¿cierto? Sí. Aunque nunca he hecho un video, pero bueno. Tú nunca has hecho nada, güey. ¿Cómo opino? Oye, ¿le trajito al botán encargado? Sí, sí, sí. Oye, ¿le trajito al botán encargado? Broder, este video tiene mucha onda. Tiene pinturas retrofuturistas, danza flor. Te va a servir para la publicidad. Pero a mí me complica basarte en local ese día. Hermano, puedes dejarlo abierto a público en local. No, padre, yo pierdo plata, ¿cachai? Pero, ¿cuánto es lo que pierdes por una hora? ¿Doscientas, trescientas lucas? No, no, eso es mentira. A esa hora no viene nadie. Bueno, compadre, ese es tu problema. Ya, hermano, te doy cincuenta lucas. Dijémoslo en cien el día del evento. Ok. ¿Trato? ¿Trato? Me comprometo, te doy mi promesa, te doy mi palabra. De padre a hijo, hacemos un trato de sangre. Excelente, papá. Eres el mejor lindo pechocho. Eres el mejor en el mundo mundial. Ah, madre, se me quedó en la casa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues nada. Vamos a hacer video y ya. Yo le explico a este pendejo que le pago mañana. No, no te va a creer. Sí, sí me va a creer. Yo soy de la casa, cabrón. Si esto es lo que ha ido bien, es gracias a mi música. Así que me la pinche, Devin. A ti nadie te dio autorización para grabar a cada día. Hermano, hermano, te puedo pagar mañana. Oye, pues bien, empezado el evento. Y toda la plata en la casa. Ya lo sé, pues. No sé cómo serán las cosas en tu país, pero acá las palabras se cumplen. Oye, ¿y tú? ¿Te descargo el video? Sí. A ver. ¿Tú podías hacer un video cortito o algo como para promocionar la disco? Sí, es obvio. Ya, pues. Si me gusta el video, no te cobro el lugar. Bueno, que siga la fiesta. Bueno, vamos a ver. Ah, pues claro que me voy a lucir. Esta va a ser la mejor puta fiesta de tu vida, cabrón. Ya, pero te quiero sobrio esta vez. A ver, a ver. ¿Qué quieres decir con eso? No te drogues, pues, Jonathan. Mira, Vicente, no mames. Y Johnny sabe lo que hace. Bien, así que no te preocupes. Seguro. Ya, ¿te ayudo? Ándate a registrar, cabrón. Ah, mira. ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por favor me abrazaste incluso estoy acordando de algo de qué te estás acordando de cuando nos conocimos te voy a partir la madre ya ya perdón igual te gusto ya si igual me veía bonito en mi no me voy a decir que no he descubierto un mundo nuevo con Emilio y te voy a ser bien sincero en esto no quiero que me mires como un pinche marica esto es un poco voy a ponerme un poco sensible pero Emilio me ha hecho ver otras aristas del arte yo del arte performativo y a pesar de que no sé piensan que puede ser una mala persona o que se cree mucho dentro de él es una persona muy pura y muy linda que es digna de ay ya me voy a ser nervioso ella ha sido una chica muy especial es una persona única muy muy especial no sabía que existía gente así empezando por eso creía que solo estaban en mi mundo en mis animaciones mira oye ¿por qué te fuiste temprano ayer? no es que no me sentía muy bien cuando vivía la época victoriana si tuve tuve un romance pero no funcionó y ahora que estoy aquí viviendo en Valparaíso todavía no logro como como que me guste nadie en verdad así que no no me he enamorado nunca ayer me pasó una cosa súper loca encontré demasiado increíble tu presentación era todo súper mágico era como no a mí no me gustó tanto porque yo siento que a mí me falta un más un más entrenamiento ¿no? ajá y es muy tierna es una persona que que necesita amor no porque Vicente se va a ir a Japón y eso está muy lejos entonces esas cosas no no funcionan de lejos que necesita ser comprendida y es complicado en esta sociedad porque no te dan como espacios para abrirse a gente como lo es Tania que me hace respirar que me hace respirar al unín y estar en todo hay no somos tan distintos ¡Soy mal unido! Ponte tú a caminar. ¿Pero anda con tiempo hoy? No tengo nada en la agenda. Qué bueno. Comienza ahora. ¿Vamos? Sigue respirando. Eso. Siente la postura. Watch for space. Flex forward. Eso. Respira. Bien. Sigue respirando. Siente la postura. Bota aire. Muy bien. Ya. Vamos. Inhala exhalo. Estén los brazos. Sigue respirando. Respira. Bota aire. Así. Relaja la cabeza. Eso. Muy bien. Muy bien. 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 Sigue respirando. Vamos. Sigue. Tranquila. Eso. Relaja la cabeza. Me empujaba. Me empujaba. Me empujaba. Yo me flectaba. Me flectaba. Me flectaba. Flexibilidad menos uno. Sí, po. Bueno. Me aclara. Dime stop cuando no puedas más. Pero yo en esa postura no podía hablar. Me tiré el medio peo. No, mamá. ¿Y todos te escucharon? Toda la sala vibraban las ventanas. ¿Te pasaste, mamá? ¿Tania? Está friqueada. Está friqueada, güey. Si tuviera una hija así, preferiría tirarla al río, güey. Bueno, está un poco en su historia con los vampiros y tal, pero yo creo que en el fondo es, o sea, seguro que es buena persona. No creo que quiera exterminar a la raza. Y, no sé, a veces me gusta su punto drástico así de querer exterminarlo todo porque hay cosas que tiene razón la tía. Tania, a pesar de que sea la niña loca, un poco darks del grupo, siento que el grupo lo entiende y entre todos formamos un todo. Entonces siento que ella también es parte de eso a pesar de que se vea un poco como alejada del grupo. Yo siento que no, que es parte de todos nosotros. Al final todos somos un grupo muy raro, ¿no? Tania. En su volada también, pues, me da acuática así. En su volada darks. Yo tenía un amigo igual que era así como medio como ella, pues. Pero yo no lo jugo. Porque quizá, no sé, pues le gusta. Yo creo que hay que conocerla un poquito mejor para que ella como que se suelte un poco, pero me cae bien. Tania es como un marcianito, como un ser de otro planeta. Y creo que está haciendo grandes esfuerzos por poder vivir acá con nosotros. Eso pienso de Tania. Creo que es como sacada de un cuento. Tania. Esta pregunta es estúpida. ¿Tú crees en los vampiros, Darío? No me contestes. Oye, Juan, y si es verdad, voy a ser una vampira y otra. Si tu hijo es vampiro, ¿tú te conviertes en vampiro o no? No, tenemos que hacernos morder por alguien y no por ti, Darío. Darío, ¿por qué estás haciendo estos videos? Estoy haciendo una especie de docu generacional, así como Rarity Beats. ¿La viste? Ah, además, pues si no es de tu época. ¿Y hace cuánto que no tomas una cámara? Hace ocho años. Ocho. Desde que tengo el bar. ¿Y la motivación? El taller de video. Ver cómo ustedes hacen los videos, lo que muestran. Me hizo acordar cuando yo hacía el taller de video. Supongo que vamos a ver el documental. Obvio que sí, y usted va a ser el primero que lo va a ver. Para que me dé esas críticas constructivas. No. 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 lo que quiera, está bien, que siga sus sueños, no quiero que se vaya, eso sí, porque me quedo bien solo, me quedo bien solo y neta que me cuesta hacer amigos, yo tengo una personalidad bastante fuerte y me llevo bastante bien con Vicente, él sería como, es como mi hermano, ¿entiendes? Entonces, si se va, a mí me da bastante pena, pero bueno, voy a salir de esa, voy a salir de esa, ¿estás claro? Sí, este, justo de eso quería hablar, quiero que vendas un producto bastante más fuerte, algo que solamente compra la clase alta. Ah, huevo, bueno, justo ahorita me estoy interesando en otras cosas y no estoy tan seguro si... ¡Ey, cuate! ¿Qué pasa, cuate? ¿De qué me estás hablando, pinche cabrón? Tú eres el muchacho que tiene más potencial en mi negocio, las fiestas, el baile, las drogas, son buenos amigos. Tú sigues en esta organización, yo te voy a cuidar las espaldas, Jonathan. ¿Quién tiene los mejores amigos? Sí, yo soy muy agradecido, Renato. Y, bueno, pasa que yo hago esto nada más de ambicioso, ¿me entiendes? Mi papá me cubre todos los gastos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás abandonando? Me lo siento, Renato. Yo no voy a seguir. Y con lo del robo de los equipos, yo no diré nada, te doy mi palabra. Si cobraste seguro... Tú le debes algo a Eric, ¿no? Eso es algo que voy a arreglar yo con él. Pero yo llego hasta acá. Con permiso. No sigas con tu juego, porque vas a perder. Y vas a perder mal. No sé qué voy a hacer para protegerme de ti, pero te advierto que no te va a gustar. Te voy a dar donde más te duele, corazón. Te voy a rondar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video